Siete de la tarde, siete de la noche, iba a decir siete de la mañana, discúlpeme usted, le repito si usted no lo sabe, yo estoy como titular en el espacio matutino de ocho a nueve de la mañana, de lunes a viernes, en este mismo canal, en el noticiero matutino. Por eso aclaro, siete de la noche, siete de la tarde, no son siete de la mañana, estoy acostumbrado al horario matutino, así que ya lo sabrá, andamos con todo, menos miedo. Mire, vamos a continuar con más información estatal. La gobernadora de Baja California, desde que fue votada y fue gobernadora electa, anunció su embarazo. Pues bien, fue cuestionada precisamente sobre cuando tenga su bebé, qué es lo que va a pasar con las riendas de Baja California. Al respecto, habló. Tengo, tengo, sí, claro que sí, tengo, no, lo entiendo perfecto, sé que es un tema público de interés para todos los bajacalifornianos por la situación, evidentemente como representante de Baja California, tengo 34 semanas de embarazo. Ahora sí que ya estamos entrando a la cuenta regresiva. Vamos a seguir asumiendo el cargo, no pedimos licencia, no nos retiramos, únicamente vamos a bajar la agenda pública por obvias razones. Entonces, despacharemos desde casa las firmas que se tengan que hacer, pues desde casa las haremos y haremos reuniones por Zoom las necesarias, ¿no? Poco a poco, pues esperemos, ahora sí que no depende de uno, vamos viendo cómo se va desarrollando el proceso. Es un parto natural hasta este momento. Sin embargo, bueno, ustedes saben, y las que somos mujeres y hemos tenido hijos, que eso puede variar en mero momento, ¿no? Pero dicen algunas personas, ¿por qué se meten en su vida privada? Se le tiene que preguntar. Yo me he hecho esa pregunta también, ¿qué va a pasar cuando la hora gobernadora, cómo se dice, dé a luz, tenga a su bebé? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Usted que es madre trabajadora, o tal vez también está embarazada, está trabajando, ¿qué es lo que le dicen? Vas a tener 40 días antes, 40 días después. Y se la pasa, no sé si a gusto o no a gusto, pero se la pasa en su hogar. Por eso era necesario saber qué va a pasar, por lo menos esos 80 días que por ley se les otorga a las madres. Así que ya respondió la gobernadora, voy a seguir trabajando. Así que para aquellas personas que creían, o políticos que creían, ahora que esté en el hospital, ya cuando dé a luz, nosotros vamos a hacer y deshacer, pues ya les dio la noticia, así como nos dio la noticia a todos que estaba embarazada, ya les dio la noticia, voy a seguir gobernando Baja California. Así que ya lo saben. Y el mensaje pues fue directo para quienes tenían la inquietud, unos de manera positiva y otros de manera negativa. Va a continuar trabajando la gobernadora de Baja California prácticamente al día siguiente de que tenga a su bebé. Bueno, miren, vamos a quedarnos con temas de salud. Como positivo, ven los empresarios locales la facilidad de vacunación para trabajadores bajacalifornianos, para trabajadores tijuanenses que por alguna circunstancia no han recibido el biológico en territorio nacional. Veamos la siguiente información. Por parte de la iniciativa privada de la ciudad, se pudo realizar la vacunación de más de 30 mil empleados de la ciudad sin documentación. La vacunación se dio en San Diego con el cónsul Carlos González. Como saben, pues hicimos el esfuerzo para vacunar a 30 mil empleados en San Diego sin documentos. Por otra parte, con la finalidad de sumar esfuerzos para el bien común, el sector privado realizó la vacunación de menores, los cuales sí contaran con visa, en donde se consigue transporte para llevarlos de manera gratuita al centro de San Diego. Y ahorita en estos días estuvimos vacunando a jóvenes, niños de entre 12 y 17 años en el consulado de México en San Diego con el cónsul Carlos González. Entonces, ahí agarramos a jóvenes que tuvieran visa y los llevábamos y los vacunábamos de manera gratuita en San Diego. Esa es el esfuerzo para pasar estos días inmediatos pasados. ¿Cómo cuantos niños fueron o adolescentes? Yo creo que va a acabar siendo alrededor de 2 mil, 3 mil niños. Depende de las vacunas que vayamos consiguiendo que nos regala el condado de San Diego. Entonces, nosotros peleamos para que nos las den de manera gratuita. Conseguimos transporte con las compañías de Tijuana para llevarlos de una manera gratuita. Pues ya escuchó usted al representante de los empresarios en Tijuana, del CDT, lo positivo que ha sido esta vacunación para trabajadores. Algunos de ellos de la empresa, de la industria maquiladora y otros giros que de manera ordenada y obviamente registrada son llevados en transportes, en camiones, en autobuses. Entonces, cruzan la frontera en los patios cercanos al Chaparral, son vacunados las personas, regresan a los autobuses y obviamente regresan a territorio nacional. No crea que cruzan y se van de compras y a turistiar. No, también, o sea, hay que ser realistas. Los empresarios son muy estrictos, que es como debe de ser. Vas a vacunarte, te llevamos, te vacunan y te traemos. Nada de que, ay, luego regreso, voy por una hamburguesa, me voy aquí a la Saulet. No, va usted a vacunarse, es un beneficio que obtuvimos, es lo que dicen los empresarios. Con las autoridades norteamericanas, te llevamos, te traemos. Van cinco, regresan cinco. Nada de que, de Tim Marín, de Opingwe, me faltó Títer y Macara. No, todos los que van son los que regresan y esta dinámica ha estado presente desde hace meses en cuanto inició la vacunación masiva del otro lado de la frontera. Hablando de vacunación, también, y se lo comenté al inicio de este programa, arrancó la vacunación hoy, lunes, para el personal de salud y trabajadores de la educación. Esto en el sentido del refuerzo, la tercera dosis o segunda, dependiendo del biológico que hayan recibido los trabajadores de la salud y los empleados o también colaboradores de la educación en Baja California. Escuchemos. Muy orgullosos y muy contentos de que hayamos podido lograr el estar haciendo esto ahora. Fue una ardua gestión entre mi amigo el secretario de Educación, Gerardo Solís, y un servidor, y por instrucción de la gobernadora, redoblamos esfuerzos en la gestión para conseguir el biológico para el magisterio. Saben que era una prioridad el conseguir este refuerzo en la vacuna del magisterio, porque ya han pasado casi un año de que recibieron la primera y única dosis de cancino y se requería. Era real esa demanda del magisterio para tener el refuerzo inmunológico. Y por eso es de enorme gusto el tenerlo ahora. Obviamente también incluimos al sector salud, que igualmente está en la primera línea de atención y era obligado lograr ya este ansiado refuerzo. Secretario, para que quede bien claro, aquellas personas que se vacunaron con cancino, Pfizer, el refuerzo es de AstraZeneca. Es correcto. En México el refuerzo universal va a ser con AstraZeneca. Y esto, digo, ya está, tiene soporte científico el que, aunque se haya usado una vacuna previa, que el componente sea un mensajero de RNA, igualmente le funciona y magnifica el sistema inmunológico cuando se usa un vector viral como es AstraZeneca. Tiene soporte científico. No es un capricho, sino vimos que se puede activar el sistema inmunológico y además es la única... Por eso le decía que en algunos casos es segunda dosis, en otro tercera dosis depende el biológico que hayan aplicado, tanto a trabajadores de salud como a trabajadores del magisterio, a profesores, pues. ¡Ojo, maestros! Con esto ya están preparados para lo que habían anticipado las autoridades estatales. El regreso a las aulas a partir de enero, si las condiciones son las mejores. Pero vacunados ya van a estar, ¿ok? Así que es un indicio de que todo podría ser, a partir de enero, de nuevo, clases presenciales. Esperemos que nos sigamos cuidando todos, que los casos activos disminuyan y que quienes estén en las condiciones y en las edades de ser vacunados, se apliquen el biológico, repito, y soy enfático, si es su voluntad, como es el caso de los menores de edad, menores entre 15 y 17 años que ya iniciaron con su vacunación en el pueblo mágico, en Tecate. Escuchemos. El día de hoy iniciamos con refuerzos para personas mayores de 60 años. Se está aplicando vacunas también a maestros y a personal de salud. El personal de salud incluye privado también, quien gusta acudir, vamos a estar a la hora. Muy bien. Además de esto, ¿cuántos días va a durar esta jornada de vacunación? Sí, mira, va a ser el día de hoy, martes y miércoles, ¿ok? Vamos a tener un horario establecido de 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Sí me gustaría recomendarle a la gente que viene que vengan bien desayunados y que nos tengan un poquito de paciencia, porque como ahorita estamos marcando diversas edades, pues sí tardamos un poquito, pero todos van a entrar. Muy bien. Además del desayuno, ¿qué otras recomendaciones hay? Se habla de que si te enfermaste, gripe, no te puedes vacunar en cierto tiempo. Sí, mira, aparte de eso, pues que los crónicos o adultos mayores tomen su medicamento, no lo dejen de tomar. Si alguno de ellos presenta fiebre, dolor de garganta o moco, preferiblemente que acuda a la clínica de fiebre, que lo valoren. Y si no hay ningún problema, puede acudir con nosotros. Muy bien. Doctora, ¿los adultos que no se habían aplicado la vacuna por algún motivo también pueden venir por primera dosis? Claro. Sí, se les aplicaría AstraZeneca y iniciamos con primera dosis también. Perfecto. ¿Qué dosis se están aplicando precisamente? Sí, mira, de hecho, el día de hoy nos mandaron 9.000 dosis de AstraZeneca y Pfizer, que es para adolescentes de 15, 17, 3.000 dosis. Muy bien. Doctora, muchas gracias. De nada. Bueno, ya escuchamos a una doctora de Tecate, en donde invita a los jóvenes 15, 16 y 17 años a que se vacunen. Inició hoy la vacunación, va a seguir mañana también. También, y es necesario recordarle, si usted, papá, mamá, lleva a su hijo, dígale que desayune. Nada de que están a dieta, nada de que lo va a ver la amiguita o el amiguito y se va a beber más chonchito, más chonchita. Que desayunen. Bien, porque no es nada más llego, me vacunen y me voy. Hay diferentes tipos de reacción. Algunas de ellas, ojo, es por el mismo ambiente. ¿Qué es esto? De que alguien dice, ay, es que me siento mal. Y es como efecto dominó. Yo también me siento mal. El de al lado se siente mal. Y se están sintiendo mal. No les pasa nada. ¿Ok? Le digo porque nos tocó cubrir cuando inició la vacunación de jóvenes de 18 años, 18 a 29 años, si mal recuerdo. Y no, hombre. Un escándalo que traen ahí los jovencitos y las jovencitas. Que ya se desmayaban, que ya gritaban, que les dolía. Ni sienten la... Se piquete. Ni sienten el biológico, el líquido, nada. Pero se van creando ideas de que se van a sentir mal, se van a desmayar. Así que, para que no tengan excusa, que desayunen bien desayunaditos, bien peinaditos. Y una vez bien bañaditos, va, lo vacuna. Obviamente, utilizando todos los protocolos sanitarios que ya conocemos. Nada de que ya me vacuné y no voy a utilizar el cubrebocas. En territorio nacional es necesario, es obligatorio utilizar el cubrebocas. Lleve su gel antibacterial. Manitas limpiecitas. Haga fila en orden donde le toque. 15, 16 y 17 años. Como lo escuchó con la doctora de Tecate, están vacunando a diferentes edades. Por eso, en algunos puntos hay más saturación de pacientes esperando. Así que, tómenlo en cuenta. Váyase bien abrigadito también. Esto que estamos viendo fue en Rosarito de la vacunación. Así que, son las recomendaciones que hace la autoridad encargada para evitar cualquier contratiempo. Y luego, repito, y lo digo de verdad con el respeto, que se desmayen o algo así, es por el bien de los jóvenes. Son las 7 de la noche. 7 de la noche con 58 minutos. Vamos a hacer una pausa, vamos al corte de la hora y regresamos con más información.